La mayoría de los fabricantes de vehículos recomiendan los servicios habituales de mantenimiento de frenos y líquido de frenos como parte del programa habitual de mantenimiento del vehículo. Sin embargo, la mayoría de los servicios para los frenos no cambia completamente el líquido de frenos, dejando así líquido sucio y contaminado que puede bajar el punto de ebullición del líquido de frenos y permite que haya corrosión en todo el sistema de frenos. El servicio WINS de lavado de frenos extrae enérgicamente el líquido de frenos usado de las cuatro ruedas al mismo tiempo, mientras envía líquido nuevo a presión a través del depósito maestro del vehículo, permitiendo que el sistema siempre esté lleno de líquido durante el proceso de cambio y sacando todo el líquido usado y la contaminación del sistema. Este servicio es mucho más simple, eficaz y completo que los procesos cotidianos de drenaje de frenos, que sólo tratan una rueda por vez. Estos servicios corren el riesgo de que quede una parte del líquido de frenos usado y contaminado, que contaminará inmediatamente el líquido nuevo, acortando su vida útil. Cuando sea el momento de su próximo servicio a los frenos, consulte acerca del lavado WINS del sistema de frenos completo por cuestiones de seguridad y rendimiento.